Leroy Barragán Ocampo, oficial mayor del gobierno estatal, informó que en la primera quincena de este mes se iniciará la entrega de aguinaldos, préstamos y estímulos económicos a los burócratas. Los recursos que recibirán los empleados de la administración estatal ascenderán a 180 millones de pesos, tan solo en préstamos serán 6 millones y en estímulos 500 mil pesos. Dicho monto es similar el erogado por los mismos conceptos a finales del ejercicio fiscal pasado, expresó el funcionario. Recomendó a los burócratas que utilicen su dinero de una forma consciente y tomen medidas de precaución para evitar ser víctimas de la delincuencia, sobre todo cuando retiren efectivo de los cajeros automáticos. Aseveró que los maleantes incrementan sus ataques en fechas decembrinas, pues saben que los trabajadores reciben dinero extra. Respecto a un posible aumento salarial, Barragán Ocampo aseguró que el incremento se hizo el año pasado, por poco más del 4% de trabajadores sindicalizados. Antonio Torres, NTR 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 NTR